Un personaje del que muchas personas conocen en el mundo, tiene bastantes años, creo que 100. Cumplió ayer Nacho, cumplió ayer 100 años. Cumplió ayer 100 años, presidente de Estados Unidos, es una persona bastante interesante. Hoy vamos a hablar un poco de él porque estos personajes han marcado hitos en la historia y sobre todo porque tiene que ver mucho con el Oriente Medio. Abogado y docente universitario Andrés Uso Gacó Meleva. Muy bien, hombre Nacho, muchísimas gracias por la invitación. Salud especial para todos en la mesa. Muy complacido de estar otra vez por acá. Yo le voy a dar cinco punticos del señor Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, cumplió 100 años ayer. Fue un tipo que promovió mucho los derechos humanos durante su presidencia. Le puso mucho especial énfasis a esto y sobre todo a nivel mundial. Era obsesivo con los derechos humanos. Contribuyó bastante, que es lo que estamos necesitando en este momento, a la paz en Oriente Medio. Él estuvo muy metido en el tratado de paz entre Israel y Egipto en 1978. Pues lo hicieron en Camp David, que es la finca de los presidentes de Estados Unidos. Que inclusive se los tiene hoy. Por eso Egipto no entra ni está rivalizando porque tienen ese tratado de paz. Ahí entramos los colombianos en un pedacito. Ahorita le cuento en qué. Bueno, ahorita me cuenta. Yo le hago este resumen rápido y ya lo dejo que usted nos cuente. Fomentó la democracia y la transparencia. Es conocido por esto, por la transparencia. Aunque usted ahorita nos dio un dato que enseguida lo cuenta. Trabajó por la salud global y sigue trabajando mucho por eso. Ya no creo a su edad, pero bueno. Y es un símbolo de integridad y ética a nivel mundial. Por eso es tan importante y queremos hablar, o usted, que lo ha estudiado bastante, hablar de Jimmy Carter. Arranquemos. ¿Dónde nace? ¿Quiénes eran sus padres? Nacho, yo te soy sincero. Carter es un personaje que se volvió muy interesante para mí porque era el presidente de los Estados Unidos en el momento en que yo nací. Entonces, a mí me gusta estudiar qué estaba pasando en el mundo cuando yo nací. Ese señor llevaba como 20 días de presidente en el momento en que yo nací. Oye, entonces, ¿cuándo usted nació quién era el presidente de Colombia? Ay, Nacho. Dios. María Andrea, ¿quién era el presidente cuando usted nació? ¿Rojos? Y me lo preguntan a mí. No, José. Usted, míramela y le digo quién era el presidente. En mi caso era Pastrana. Misail. Misail. Ah, bueno. ¿Quién era el presidente? Mirá López. Era Benzario de Tancur. 1990. Bueno, continúe. Uy, César Gaviria de pronto. Dependiendo de la fecha. Dependiendo de la fecha. ¿O César Gaviria o Arco? Octubre. Gaviria. César Gaviria acabadita de asumir. Entonces, mire, él nace en un estado que realmente es muy interesante, inclusive para los medios de comunicación, que es Georgia. ¿Por qué? En Georgia, tú sabes, Nacho, muy bien, que han tenido bastantes conexiones por allá, en Georgia queda CNN, ¿cierto? Que es de Ted Turner. No sé si tienen claro quién es el señor. Un judío con mucha plata, el magnate que es dueño de los bravos de Atlanta, dueño de Cartoon Network, una cantidad de cosas. Ese estado es uno de los estados pivote en los Estados Unidos. Nos vamos a dar cuenta de eso ahorita dentro de un mes. Y es la lucha en la que uno no sabe si esto es republicano o demócrata, como Pensilvania. También es un estado bastante interesante. Pero Georgia tiene una particularidad. ¿Sabe quién era de Georgia? Martin Luther King. Entonces, es un estado supremamente importante. Él es hijo de un granjero, pero no podríamos decir granjero, sino de un industrial de la agroindustria. O sea, él es hijo de un señor rico, pero que era del estado de Georgia, y de una señora que era una enfermera. Entonces, nació pues acomodado. Y un dato que adicionalmente me pareció muy interesante a mí es, él es el único presidente, no es el único que haya sido oficial de las fuerzas militares de allá, pero sí es el único que se graduó de la escuela naval de Anápolis. Esto es, la carrera de Carter no la hizo ni en Princeton, ni en Yale, ni en Harvard, ni en Stanford, ni en American University. La hizo en Anápolis, que es la escuela naval. ¿Cierto? Sí. Y ahí hay datos muy interesantes también. Fíjate, Nacho, que nosotros cuando hacemos el análisis que hicimos en algún momento aquí, no sé si nos recuerdan, cuando hicimos la evaluación de todos los presidentes. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, señor, muy buen programa, sí. Exacto. Nos damos cuenta que la mayoría de presidentes en Colombia son de Bogotá. Esto tiene que ver mucho con el marcado centralismo nuestro. Fíjate que en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, ellos, generalmente, casi ninguno es de Washington. Casi ninguno, es al revés. Entonces, eso creo que nos dice mucho del modelo, ¿no? El modelo político y el modelo federal. Entonces, él en Georgia era de la Marina y en la Marina fue uno de los que se estrenó. Mientras estaba en la Segunda Guerra Mundial, él estaba en la escuela naval. Pero cuando se gradúa de la escuela naval, él sale a ser submarinista. El almirante Rikovic lo lleva a los submarinos nucleares. O sea, esa es la gran novedad de la Marina durante muchísimo tiempo. El tipo es muy inteligente, es muy buen estudiante. Estudió física nuclear, fue oficial submarinista hasta el grado de teniente. O sea, él no tiene ni estudios ni en derecho, ni en economía, como casi todos. Es submarinista. Él es un submarinista. Wow. Mire, ¿cierto? Rarísimo, sí. Eso es rarísimo. Uno dice, uy, pero como hoy tenemos en nuestro país el primer comandante de fuerzas militares submarinista de la historia, lo tenemos en ese momento, que es Francisco Cubides. Sí. Que aspiro que en algún momento lo puedan traer acá para hacer una entrevista. Este señor entonces muere su padre, pero como su padre tenía dinero, él se retira de la armada, de la Marina, de la Navy, la US Navy, para asumir los negocios de su papá. Entonces se devuelve a Georgia. Y empieza a hacer un trabajo comunitario, empieza a hacer un trabajo social. Y en ese trabajo social conoció la política. Entonces terminó por allá siendo, ustedes saben que en Estados Unidos cada estado tiene congreso, ¿no? Terminó siendo congresista en el estado de Georgia. Demócrata. ¿Listo? Ah, era demócrata. Demócrata. Es, es. No sea muerto. Aunque tiene 100 años un día, ¿no? Está más del otro lado que de acá. Pero luego de eso, dos veces el senador termina luchando y compitiendo. Fíjense, son los años 60, ¿no? Sí. Años de mucho agite. ¿Por qué tanto agite? Muere Kennedy. Época de la Guerra Fría. Claro. Y muere Kennedy, que es demócrata. Sí. Cuando muere Kennedy, que termina el periodo, el que era su vicepresidente y querían que fuera su reemplazo en las elecciones como demócrata, querían que fuera el hermano de Kennedy. ¿Recuerdan? Bobby Kennedy. Sí, sí. Y que lo matan también. Sí. Entonces, es esta... Te estoy contando cómo llega él al poder, ¿no? Estados Unidos entra en un pánico grandotote y dicen, pucha, creo que no vamos a aguantar más con mano blanda y hay que traer a alguien de mano muy dura. Esto es, traen un republicano. Y ahí votan por Nixon. Fíjese, pues. Y entonces, cuando votan por Nixon, lo que termina por pasar es el gran escándalo que los que tumban a Nixon son los periodistas, ¿no? El Watergate. El Watergate. El Watergate. Sí, comentario de almacen. Pero este sí renuncia. Cuando Nixon renuncia, termina el periodo de Nixon, Gerald Ford. ¿Cierto? Cuando termina Ford, Ford no solamente quiere reelegirse, pues quiere continuar con los republicanos en el poder y pierde precisamente con Carter. ¿Por qué? Porque la gente, el desprestigio es tan grande, tan grande de los republicanos con el escándalo de Nixon, que la gente allá en una democracia, como son las democracias, creo yo, serias, le dan la oportunidad a un espectro y después se la dan al otro, como estuvo Chile durante un buen tiempo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa ahí? A usted que le gusta la economía también, José y Nacho, a todos, yo creo que aquí le gusta mucho la economía a todos, hablan mucho de eso. En el año 73, ¿recuerdan la crisis de la OPEP? Sí, claro. Esa es la gran crisis económica. Que Estados Unidos se dio sin gasolina. Exactamente, un pasionamiento durísimo. Y adicionalmente, después de esa crisis, entonces, cuando él coge la presidencia, que es enero del 77, viene todo ese rezago económico muy duro, le toca muy duro, o sea, ha sido una economía muy golpeada a nivel mundial, casi que no es capaz de sacarla. Y porque después de la crisis de la gasolina, viene la crisis energética. Fíjense que es una cosa muy parecida a lo que hoy estamos medianamente viviendo también. Ahorita, con lo que está pasando, va a haber crisis de petróleo. Y va a haber crisis energética acá, lo más probable, por lo que está pasando a nivel local. Entonces, adicionalmente, es un presidente demócrata y realmente no le va bien. Antes de que no le vaya bien, ¿se lanza con qué premisa? ¿Cuál fue su propuesta de gobierno? La propuesta de gobierno básicamente es no más republicanismo. ¿Por qué? Porque el desprestigio que había dado Nixon a los republicanos, pues él simplemente llega, seamos sinceros, le gana fácil a Ford. No le gana... O sea, no tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. No tuvo que hacer un esfuerzo muy grande, como en este momento que está tan polarizado ese país. ¿Por qué? Pues porque la gente dijo, ¿cómo es posible? Empieza a salir todo lo del escándalo, que yo no sé si los televidentes lo recuerdan, que es cuando se tumbaban presidentes, el presidente Nixon chuzó la campaña demócrata. Esto es, puso unos micrófonos en la sede del Partido Demócrata de Washington y unos periodistas en el escándalo que le dicen, a ver cómo es, garganta profunda. ¿Se acuerdan? Termina por... El que delataba. Exacto. Termina por sacar todos los elementos, los republicanos se caen y entran los demócratas al poder. A él no le va realmente, siendo sinceros, no le va muy bien. Sin embargo... ¿Él fue presidente en qué...? Entre el 77 y el 81. ¿77 y 81? Sí. Ok. ¿Son cinco años? Sí. Sin que le vaya muy bien, sí hace cosas que realmente son muy importantes. Sobre todo, no para los Estados... Bueno, no tanto para los Estados Unidos ni para los estadounidenses, sino a nivel internacional. Él hace hitos históricos, o sea, cosas muy grandes para la... Por ejemplo, lo estábamos hablando ahorita, el tratado de Camp David, que es que, luego de la guerra del 67, la guerra a los seis días, mire cómo nos metemos en un tema que se nos vuelve a actuar otra vez. Israel, lo podemos hablar así muy corogialmente. Claro. Israel casca a los seis países que se meten con ellos. Pero después de eso, pues, quedan unas heridas muy abiertas, ¿cierto? A Israel lo estaban cascando desde el año 48 que nació. A Israel le declararon la guerra al otro día que nació. Nació un 15 de mayo, al otro día estaba en guerra con toda cantidad de países. Pero en el 67 pasa algo muy importante y la guerra dura, dura, estaba generalmente con Egipto, con tropas de Egipto. Que es un país grande, potencia, es un país grande. Y era muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, él gestiona que en Camp David, que para los que no lo sepan, es la finca de los presidentes de los Estados Unidos, lleva a los palestinos de la época, ¿cierto? Y lleva al presidente de la época y a los egipcios de la época y los lleva a un acuerdo. Ese acuerdo se llama el tratado de Camp David. Y en ese tratado, ¿qué se logra? Mirá que ahí es donde te dije que entra un poquito Colombia. Uno, ahí nace la franja de Gaza, por la que hace un año, el próximo 7 de octubre, empieza lo que hoy estamos tan mal, ¿no? Esa franja, por eso se llama franja, es en los tratados de Camp David terminan diciendo, bueno, en los límites entre Egipto e Israel, háganse pues ahí. Que es más o menos del tamaño de lo que es Medellín, para los que no se imaginan. Y tiene más o menos los habitantes que tiene Medellín. Es algo muy curioso. Pero adicionalmente, ustedes han, yo no sé quién de aquí tiene o ha tenido algún familiar que haya prestado servicio militar. Cierto, yo creo que en Colombia cae todo el mundo. ¿Se acuerdan de unos soldados de nosotros? Que van a la guerra. Que van al, no, que van al Sinaí. Ah, sí, sí. Que le dicen, ah, ese soldado va al Sinaí. Mi hermano fue al Sinaí. A mi hermano le tocó ir al Sinaí. Bueno, en la multinacional force, que es esa, ¿qué hacen? Cuidar ese tratado. Lo que hacen, el batallón Colombia, que llevan cada año, se hace el relevo, cada año llevan un batallón completico y traen un batallón completico. Esos, ¿qué hacen? Cuidan los tratados de Camp David del año 78, 79, en la península del Sinaí. ¿Para qué? Para que Egipto cumpla y para que Israel también cumpla. Son 11 países, de Latinoamérica son dos, Colombia y Uruguay. Cuidan esos tratados. ¿Cómo fue la relación de Cárter con el patio trasero? Usted sabe que hago referencia. El patio trasero somos nosotros. Latinoamérica. De México para abajo éramos, y hasta esos años eso seguía muy evidente. Ya es más o menos, pero en esa época era muy evidente. Cárter es un héroe en Panamá, es un héroe. O sea, le ponen velas en Panamá. ¿Por la Noriega? No, porque él hizo el tratado Torrijos-Cárter. ¿Y qué es Torrijos-Cárter? La evolución del canal de Panamá. Se comprometen a que el 31 de diciembre del año 99, o sea, 20 años después de que firman el Torrijos-Cárter, iban a entregar el canal y iban a ser la autoridad del canal de Panamá, porque Estados Unidos había tenido un acuerdo con el Panamá. O sea, podríamos decir que fue un presidente más concentrado en... En lo exterior que en lo interior. Sí, pero hablo de Oriente Medio, que era, digamos, como lo más crítico, y sobre todo por lo que se venía la crisis del petróleo del 72. Sí, lo que pasa es que yo lo que siento es que él no tuvo mucho margen de maniobra porque la economía no lo dejaba moverse mucho porque estaba muy mal venía la economía y estábamos sinceros. Él no fue capaz de recuperarla. Y por eso, porque no fue capaz de recuperarla, vuelven los republicanos al poder con Reagan. Y Reagan, ya los que estudian economía y macroeconomía e historia económica, se dan cuenta que entre Reagan y Margaret Thatcher terminan arreglando la situación económica de forma significativa. O sea, entre Estados Unidos e Inglaterra terminaron modificando la macroeconomía del mundo entre esos dos presidentes con lo que hayan dicho, con el capitalismo salvaje, con lo que sea, pero arreglaron bastante las finanzas de... Yo sentiría que de todo el mundo, o inclusive de... O sea, de Latinoamérica fue muy beneficiada por parte de esas políticas que toman luego de Carter. Y ahí se empieza a volver importante Carter, pero ya no como presidente. Pues bien, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, fue mejor expresidente que presidente. Efectivamente. Y dicen los mismos gringos que era mejor persona que presidente. Eso es dicho de ellos mismos, ¿no? Pero eso dice mucho. Sí. Y habla bien de él. Claro. Él crea una cosa supremamente importante que inclusive ahorita fue noticia, hace unas horas. El centro Carter. ¿Qué es el centro Carter? Es algo que... y queda en Georgia. Y muy famoso en Venezuela. Claro. O sea, de hecho creo que hasta los echaron de Venezuela ya... No, es que la noticia es de ahorita desde hace horas. Sí. Acaban de publicar las actas de Venezuela, el centro Carter, que es el centro que por antonomasia ha acompañado todas las elecciones en Latinoamérica desde el año... Por eso es que se caracteriza por la transparencia. Montó esto para buscar la transparencia en las elecciones y está en todos los países de América Latina. Monta la protección de la democracia, dice el centro Carter, ¿no? Entonces, creo que es importante esa labor que ha hecho. Él ya estaba pues un poco mayor cuando fue presidente y cuando fue avanzando. Entre él y su esposa montan el centro Carter. Y en el año 2002, pero yo creo que el centro Carter también dejó pasar cositas, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones, es que las elecciones no han sido muy limpias durante mucho tiempo y ellos han estado al lado de la OEA sobre todo, que es la que ha intentado garantizar. Nosotros tuvimos un secretario general de la OEA muy cercano al centro Carter, César Gaviria, no sé si lo recuerdan, cuando salió a ser presidente. Y en el año 2002, gana el premio Nobel de la Paz. Carter. Carter es Nobel de la Paz en el año 2002, ya con 80 y algo de años. Hace 20 y mucho. Se vuelve un tema muy interesante porque él es de los que terminó por luchar más porque, por ejemplo, y esa es una lucha interna en su país, porque se quitara la pena de muerte. Fíjese lo curioso. En una cantidad de países buscando pena de muerte y él luchando porque en su país, por estados, no hubiera pena de muerte. Fíjese, muy liberal, muy demócrata de ahoritica, ¿cierto? Porque, y fíjese, es más, pero siento que le hace tanto daño al Partido Demócrata que se demoró muchísimo el Partido Demócrata en regresar al poder después de él. ¿Por qué? Después de él, ¿quién vino? Reagan y se religió, ¿cierto? Después vino George Bush, papá, y se religió. Pero, y hasta que, o sea, pasar un poco de cosas para poder que llegara Clinton, ¿cierto? Que si somos sinceros y hacemos el análisis, que ojalá lo hagan acá, Andrea, que le gusta bastante el tema y a ustedes, si hacen las elecciones, el análisis de las elecciones del próximo 5 de noviembre, el dueño del Partido Demócrata hoy, hoy, es Bill Clinton. O sea, Bill Clinton es el que se inventa Obama. Y Hillary Clinton es, ellos son los que verdaderamente dominan el Partido Demócrata hoy. Desde Arkansas, ¿no? Ah, bueno, se nos olvidó un pedazo. Fíjese, Carter fue gobernador de Georgia. Ah, también. Sí, es que ya me extrañaba que no hubiese sido gobernador. Claro, fue gobernador de Georgia antes de ser precandidato a la presidencia, precandidato a la vicepresidencia. Usted me habla de todo eso, y si el de Israel-Egipto es el tratado, el de Camp David, pero aquí me encontré más cosas. No, claro, hay uno grandísimo, el de los misiles con Rusia. Sí, señor. Ese es grandísimo también. El canal de Panamá, el tratado SALT-2 con la Unión Soviética. Ese es... Para limitar los misiles. Los misiles. Entonces, contexto. Están en plena Guerra Fría, y en plena Guerra Fría, lo que termina él siendo un poco, muy criticado en Estados Unidos esa vez, mostrando debilidad ante la Unión Soviética. Recordemos que hasta ahí estaba la Unión Soviética, no era Rusia. Dicen, pero no compremos todos los misiles, ni tengamos todos los misiles. Era más o menos un tema de desarme nuclear. Sí, sí. ¿Cierto? Pero quien termina logrando la paz con la Unión Soviética, y fíjese que no es criticado, con mucha ayuda del Papa de San Juan Pablo II, es Reagan, ¿no? El 8 de diciembre del año 85-86. Pero me faltó una para complementarle, porque ya usted me puso aquí a leer, le faltó una, y para mí fue crucial. ¿Qué no tenía... De nivel internacional. Sí, de nivel internacional, que no tenía Estados Unidos hasta que llegó Carter, con un país del mundo. ¿Con cuál? Lo corté, pero no lo quiero cortar. Relaciones diplomáticas. Ah, claro, con China. Estableció la... No había relaciones diplomáticas con China. Pero te cuento una cosa. Oiga, rarísimo. Pero déjale, cuento una cosa. ¿Usted sabe quién fue el primero, el que empezó con eso? Lo que pasa es que no pudo terminar la tarea. Nixon. Increíblemente. No la pudo terminar. Él no pudo terminar la tarea, pero el primero que va a China es Nixon. Va hasta allá. Y empieza esa tarea, pero fíjese una cosa, y hace nadita murió el dominador de la geopolítica durante muchísimos años, que fue, a ver si a Andrea se acuerda, creo que lo hablamos aquí en algún momento. Judío. De 100 años. Ah, le están haciendo el examen a Andrea. Quisín, que es famoso. Quisín, que es el que dominaba la Secretaría de Estado. Y la dominó por varios periodos. Muchísimos periodos. Pero, ojo, con Carter lo amainó. ¿Ves? Vuelve con Reagan, cuanta cosa. Pero si hay alguien importante en política exterior, y el que termina siendo pragmático, porque eso sí que tenía Kissinger. de hecho, recomiendo muchísimo el libro de Kissinger, liderazgo, leadership, es por sugerencia de este señor, Nixon. Pero el que la restablece es el que termina abriendo embajada allá en Tokio, o en Tokio no, en Beijing, es Jimmy Carter. Eso es supremamente importante. María Andrea, usted iba a hacer una pregunta. Sí, profesor Andrés, es que finalmente, y lo decía Andrea también ahora antes de comenzar el programa, y uno piensa que es un buen expresidente cuando hace un buen retiro y deja gobernar a los demás, y hace las relaciones políticas con los demás. Pero a este le sucedió, al parecer, todo lo contrario. Y usted lo manifestaba, calificado como presidente, más bien malo, pero súper bueno como expresidente. ¿Cuál fue ese hecho detonante que dijeron, este Jimmy Carter definitivamente era el hombre que necesitábamos de expresidente, pero como presidente? Yo creo que toda la ola de los derechos humanos, y porque él fue el primero que promovió eso, fíjate que Georgia, para los que conocen Atlanta, a ver qué más les digo, cuál es la ciudad donde se supuestamente se firma Forrest Gump, Savannah, ¿cierto? No, el sur de los Estados Unidos es algo muy particular, ¿por qué? Porque Florida es una cosa, pero Georgia, Alabama, Texas, son muy, muy, dicen ellos mismos, no se vayan a ofender, dicen hay mucho white trash, ¿cierto? Y son muy rednecks. Son rednecks. Porque son muy nacionalistas, pero Georgia tiene algo especial, que es muy demócrata. Y en esa demócrata, porque él se crió, mira, ¿dónde lo conté cuando me lo preguntaste ahorita, Nacho? Él se crió en una granja y su mejor amigo desde pequeño, no sé si es leyenda, pero es lo que ha después trascendido, era un negro. Pero él decía, el segregacionismo, para mí cuando era pequeño, pues nace en 1924. Sí, claro. O sea, en la década de los 20 y de los 30, era lo más normal del mundo. ¿Por qué? Porque eso logra superarse hasta los años 60 con el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, de Malcolm X y de todo lo que pasa en ese Estados Unidos de los 60. Ross Park, no sé si acuerdan la historia, no quiso ceder el puesto en el bus. Entonces, todas esas cosas que nace el movimiento de derechos civiles. Entonces, el legado siento yo que es cómo ingresan los derechos humanos a un gobernante, pero que ya era exgobernante. Él lo intenta hacer desde el gobierno, no es muy importante, porque lo importante fue, usted no fue capa de agreglar a la economía como todo el mundo estaba esperando, entrega el poder y empieza con algo supremamente importante que los derechos humanos, a nivel mundial, los promueve quién, el centro cárter, la transparencia a nivel mundial. Sí, total, sí, sí, es impresionante lo que hace el centro cárter. Es muy importante, pero como expresidente. Sigue siendo un tipo de lado. Sí, ellos tenían una gran producción de cacahuate, si no estoy mal, que era muy grande a nivel Georgia. En su concepto, más allá de lo que dice la literatura, ¿qué es lo mejor y lo peor de Jimmy Carter? Bueno, yo creo que hay líneas muy importantes desde la política exterior. Esto es, haber logrado sentar a Israel con Egipto, con Siria, con Líbano. Yo creo que aún hoy, 47 años después, 45 años después, me parece que es un gran logro, ¿no? Y eso lo hizo durante su presidencia. De lo peor, yo creo que al mismo tiempo, en los temas de centro cárter, yo creo que hay una cantidad de elecciones que dejaron pasar. Porque a mí no me pueden decir que las primeras elecciones que hizo ya Chávez en el poder en Venezuela, que fueron cuidadas por el centro cárter, nunca dijeron. Fueron transparentes. Sí, y no dijeron nada. Ahí no dijeron nada. De hecho, ahí tiene culpa hasta el expresidente César Gaviria también, que no dijo nada de la Secretaría General de la OEA. ¿Cárter tiene hijos? ¿Cárter tiene hijos? ¿Y en política o no política? No, no hicieron política. Su esposa murió el año pasado, ya muy viejita también. Yo creí que no íbamos a aguantar hasta cumplir los ciencias. Sí, es que me insistimos en el que habláramos de cárter. Es súper importante el señor y uno dice, el señor no le va a aguantar la vida. Al último entierro que fue, lo llevaron ya muy deteriorado, que fue al de su esposa. Ayer vi las imágenes, una silla de ruedas, una persona ya conectado. Pero, ¿sabes una cosa? Hace poquito, inclusive antes del entierro de la esposa, todavía lúcido. O sea, no tiene demencia senil, dijo cosas coherentes. Creo que lo visitan todavía Obama y Clinton a pedirle consejo. Es un señor importante, no crean en la política. Cuando muera va a ser, los funerales de Estado de Cárter van a ser los funerales. Sí, van a ser. Y más si está un gobierno como este. Yo no sé si la mezquindad de Trump permitiría una buena funeral de Estado. Pero con todo y eso, él es alguien muy importante y no solamente para Estados Unidos. A nivel mundial. O sea, el Panamá va a poner la bandera de mediadasta, te lo garantizo porque es un héroe en Panamá. En política, Nacho, para finalizar, lo que usted menciona, el tema de la experiencia y la edad cuenta mucho entre los políticos. O sea, quienes tienen más experiencia son un referente constante a consultar. Yo he sentido que aquí no. Aquí en vez de consultar a la gente con experiencia, aquí van arrinconándolos. Últimamente lo están orillando. Sí, por eso. Y yo creo que ha sido terrible porque los supuestos jóvenes que están en política en este momento, yo no veo qué es lo que le están aportando de forma significativa al país. En resumen, Jimmy Carter es importante por su compromiso con los derechos humanos. Eso es clarísimo. La paz del Oriente Medio fue un gestor y yo pienso que inclusive con su organización siguen trabajando en ese sentido. La democracia, la transparencia, la salud global y la salud global. Y él no ha muerto. Por eso Venezuela está preocupado porque allá estuvieron y donde... Y sacaron las actas del centro de cárcel. Donde sacaron las actas. Yo siento que aunque no ha muerto, pero ya le debe quedar muy poco tiempo de vida, ya el señor dejó un legado. Y un legado muy grande. Que casi todo es como expresidente y no como presidente. Eso es lo curioso. Pues, Uga, muchas gracias por haberme acompañado. A ti, Nacho, y a todos por la invitación.